¡Buenos días! ¡Arriba los brazitos! ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba las botellas! ¡Girri! ¡Eso! ¡Arriba los brazos! ¡Toma dos! Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tenes amor ¡Arriba los brazos! ¡No sabes querer! ¡Sí, sí! ¡No sabes amar! ¡¿Cómo?! ¡Omigas! ¡Omigas! ¡Levanta los brazos! ¡Arriba dice! ¡Te quiero, te quiero, dice! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Ajá! ¡Te amo, te amo! ¡Arriba los brazos! 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 ¡Arriba los No sabes amar, en el corazón de piedra, esta, esta, esta. Levanten los brazos, los valores, arriba los brazos. Toma la cervecita arriba. ¡Eh! Sí, sí. No mandaba cuya, dice. ¡Ahí! Para ti en el cariño. Sí, sí. Para ti en el amor. ¡Vamos! No eres pura gente que hay ahora, no eres mamá. ¡Un momento, un momento! Tú no sabes querer. ¡Sí, sí! Tú no sabes amar. ¡Un día de ser, sí! ¡Un día de ser, sí! ¡Venga la mujer, gállate la mujer, gállate la mujer, dice! Te quiero, te quiero, dice. ¡Abajito, a bajito, a bajito, a bajito! ¡Estoy viviendo, estoy viviendo, estoy viviendo! Tú no sabes querer. Tú, tú, tú. ¡Esa! ¡Aquilo que quiero, dice! ¡Abajito, a bajito, a bajito! ¡La mujer! Tú no sabes querer. ¡La mujer de la soltera, dice! ¡Abajito, a bajito! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ustedes felicidades! ¡La mujer de la oro! ¡Arriba, arriba! ¡Aoni! ¡Awo está familia! ¡Me cúles en la ley! ¡Nos vamos a secrets. ¡ ¡Nos vemos la unidad! ¡No Obviously! con la palma arriba arriba por allá la piedra los vende occhio ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde la voz se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde la voz se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Y no voy a tirar! ¡Saluda a mí, David! ¡Un chico de sorpresa! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Una bandacita suya! ¡Una bandacita suya! ¡Una bandacita suya! ¡Esta bandacita suya! ¡Ahora! ¡Una bandacita suya! ¡Una bandacita suya! ¡Una bandacita suya! ¡Una bandacita suya! ¡Arriba de mis dedos! ¡Jujito arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mujito arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una bandacita suya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es una bandera obviamente! ¿Cómo bailan Katy? ¡Suscríbete al canal!